Muy buenos días, Metro Televidente, nos encontramos aquí en el Parque Los Libertadores del municipio de Villa del Rosario, donde ha llegado precisamente la caravana del nuevo alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha Hernández. Aquí a la alcaldía de Villa del Rosario, con música, con pólvora. Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial. Hacia el interior de la alcaldía de Villa del Rosario, la actividad que se realiza aquí en Villa del Rosario. Aquí están los medios de comunicación. Presente Villa del Rosario. Vamos ingresando aquí a la alcaldía de Villa del Rosario. Están los funcionarios. Están acá. Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial. A los medios de comunicación. A la doctora Fanny Capacho, que es la posible secretaria de la alcaldía del municipio de Villa del Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página. Metro TV Oficial. Están enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana, en la zona de frontera. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página, Metro TV Oficial. Están enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana, en la zona de frontera. Estamos subiendo, precisamente, hacia el quinto piso de la alcaldía de Villa del Rosario. Es la cantidad de gente acá presente. Es importante acontecimiento, aquí en Villa del Rosario. Aquí, precisamente, bastante gente acá, presente, aquí en esta oficina. Está bastante lleno todo esto, Héctor. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página, Metro TV Oficial. Para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Vamos avanzando, precisamente, aquí, hacia el interior. Ya, prensa, 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 prensa. Ven ustedes en este momento allá. Sí, señor. En este momento. Por favor, necesitamos un favor. si las personas que nos vienen acompañando, esperamos un momentico afuera y dejamos aquí solamente los medios, ¿sí? Pues con la hora, por favor Muy bien Sí, por eso se transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, Metro TV La cámara aquí, por favor, me la tienes ahí ¿Dónde está el ambiente? 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 ¡Fuera, capote, va bien! ¡Fuera, capote! ¡Fuera, capote! ¡Fuera, capote! ¿Quién está sacando la cédula? ¿Quién está sacando la cédula? ¿Sí? Está no tiene nada visto, ¿o qué es? ¡Fuera, capote! ¡Fuera, capote! ¡Fuera, capote! ¡Fuera, capote ¡Lam bulkhead! ¡Lam ребят! ¡Fuera, capote! ¡Fuera, capote! ¡Fuera, capote! ¡Dé Jelly! vamos a ver si podemos ingresar por este lado no se les olvide compartir nuestras notas vamos a cortar y vamos a ver si se organiza esta actividad